Bienvenidos al resumen informativo de Diario 21. Comenzamos con toda la información. Durante el fin de semana largo, lamentablemente México superó el millón de casos de coronavirus, según lo informó la Secretaría de Salud Federal. Al corte de esta noche se acumulan 1 millón 9 mil 396 casos positivos y estamos cerca de las 100 mil muertes. A este día se contabilizan 98 mil 861 decesos a nivel nacional. Dentro de este panorama, la empresa Moderna Inc. dio a conocer este día que su vacuna experimental contra el COVID-19 tiene una efectividad del 94.5% según los datos provisionales del ensayo clínico, lo que la convierte en la segunda empresa norteamericana en tener reportes en las últimas semanas que superan las expectativas. Dichos resultados colocan a Moderna incluso por arriba del porcentaje de efectividad presentado por Pfizer y Sputnik V. Tras la noticia, Moderna y Pfizer podrían lograr una aprobación por parte de los Estados Unidos para su uso de emergencia en el mes de diciembre, alcanzando hasta 60 millones de dosis disponibles para finales del 2020. La noticia llega en un momento en que los contagios han presentado repuntes en México, en Estados Unidos y en varios países de Europa, lo que incluso ha llevado al viejo continente a nuevos confinamientos. A pesar de los positivos resultados de Moderna, la OMS advirtió que todavía hay dudas sobre la duración de la inmunización que puede aportar a determinados colectivos, como por ejemplo a las personas mayores. Aunque el análisis interno indica que la vacuna tiene una eficiencia de protección por encima del 94%, hay que esperar y ver el perfil de seguridad, pues aún se tienen que evaluar los posibles efectos secundarios. Así que por lo pronto, usted sígase cuidando del coronavirus. En más información, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que el capitán del ejército mexicano José Martínez Crespo, quien se entregó el pasado miércoles, sea procesado por el caso Iguala. Con base a la información disponible del caso, el capitán Crespo habría negociado su entrega para ser recluido en el penal del campo militar número uno, pero por el delito de delincuencia organizada en su modalidad contra la salud y no por el caso Ayotzinapa. Los padres de los 43 y su abogado, Bidulfo Rosales, advirtieron que si el capitán no es procesado por la desaparición de los 43 y sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, o es amparado y dejado en libertad, realizarán una serie de protestas. Será hasta este próximo miércoles cuando se conozca la situación jurídica del capitán Crespo. En otros temas, el gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores adelantó que ya por la pandemia de coronavirus no habrá actividades cívicas en el marco del 20 de noviembre para evitar las aglomeraciones. Esto incluye el tradicional desfile militar. En cambio, para no dejar pasar desapercibida la fecha, se realizará una ceremonia virtual desde Palacio de Gobierno transmitida a través de las redes sociales. Por otra parte, el gobernador manifestó que para el próximo año el gobierno prevé una limitación de recursos para el presupuesto de carreteras, agua potable y el campo. En el presupuesto de carreteras se estableció una reducción del 72%, por lo que prácticamente no habrá ni nuevas carreteras ni rehabilitaciones el próximo año. En el rubro del agua, la reducción es del 22.6%, mientras que para el campo prácticamente no hay recursos para ningún tipo de inversión. Durante la conferencia de prensa, el mandatario informó sobre la eliminación de varios subsidios, como el del fortalecimiento de la seguridad, con el que se podía distribuir una bolsa de 250 millones de pesos que era utilizado para capacitar y equipar a las policías municipales. En asuntos nacionales, una explosión de una pipa en la carretera Nayarit-Jalisco provocó la muerte de al menos 14 personas. El conductor de la pipa perdió el control y chocó contra el muro de contención, provocando que se comenzara a incendiar y posteriormente explotara, pues se encontraba cargada de gas. Al momento de la explosión, las llamas y la onda de impacto hizo que cuatro coches que circulaban cerca de la pipa resultaran con daños graves, de los cuales dos de ellos quedaron completamente destrozados y quemados junto con sus ocupantes. Otro más fue lanzado hasta un cerro y uno más quedó convertido en llamas. En total fueron 12 cuerpos los encontrados dentro de los cuatro coches y según los reportes preliminares, los cuerpos de los dos choferes que iban a bordo de la pipa también quedaron reducidos a cenizas. Finalmente, el gobierno de Héctor Astudillo entregó este día el centro de capacitación de la Cruz Roja en Chilpancingo con una inversión superior a los 11 millones de pesos. En este lugar se formarán las mujeres y hombres que todos los días, a cualquier hora, atienden a quien lo necesite. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Yo soy Netza Albarrán y esta es la multiplataforma de Diario 21. Hasta la próxima.